Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, estamos aquí para hablar de... Oh, la caja al revés... Zibiri Otra navajita, también muy EDC En este caso la Zibiri Brassen Vamos a verla ahora en un ratito Y ya la está usando Los que me seguís por Instagram Ya habéis visto las fotitos Los que no me seguís por Instagram, pues por aquí Aparece el nombre del Instagram Y vais y las veis Que están muy chulas las fotitos que estoy subiendo Subo casi a diario No siempre tengo tiempo de hacer una fotito O cuando me apetece también Para que no os vengaña Y nada más ¿Qué decide esta navaja? Pues que la verdad es que va como un tiro Tiene una apertura súper fluida Los rodamientos se notan muchísimo Lo bien construida que está Pero venga, no me enrollo más Vamos a verla Bien, pues aquí tenemos La presentación que a los que nos tiene acostumbrado Zibiri Esta caja blanca Vale Aquí viene el nombre de la navaja Brassen El modelo Blackhead JetHandle Mango en G10 Stonewash el acabado de la hoja Con Una Una 014C28N 0Sambic Y tipo Droppoint Porque existe otro modelo En Estilo tanto Vale Bueno, vamos a sacar El estuchito Ya clásico Que me encanta este estuche Tengo uno que lo uso Para la gafa Para la gafa de sol Lo llevo ahí en la vanguard Que ya Más de uno me ha pedido revisión de ella Y habrá que hacerle ¿No? Habrá que hacerle una revisión Y Lo que llevo en ella Y demás Además que le compro unas cositas Que le dan medio muy bien Pero bueno Eso ya lo veremos En otro próximo vídeo Así que ya sabes Suscríbete Y así estarás atento A los vídeos Bien ¿Qué nos viene por aquí? Pues Una pegatina De la De la Civivi Elementum La navaja Protagonista Otra pegatina De Civivi La garantía Mantenimiento Y demás Y Un pañuelito Para limpiar la navaja Y este terciopelo Que vamos Es cierto pelo Venga Vamos a cerrar Que el estuicito Ya lo tenemos muy visto Y vamos a hablar De la protagonista Que ahora me tiene El plástico Para hacerle un boxing Pero Ya me La habéis visto En Instagram Como hemos dicho Al principio del vídeo La navaja Hoja drop point Muy acentuada La verdad Con una cremallera Acabado en Stonewatch Muy bonito Se mate precioso Seguro liner lock Una navaja muy limpia Como veis Menos por este Separador En el mismo G10 Que están hechas Las cachas Que tiene Un muy buen grip El clip Profundo Ambidiestro Como veis Unos acabados Estupendo Muy bien centrada Muy bien mecanizado Todo En la mano Muy muy agradable Apertura Apertura Bueno vamos a cerrarla A ver El cierre Que tiene Estupendo La red En ball Funciona Estupendamente La apertura Super fluida Con el flipper Apertura También por perno Vamos a hacer El spider La apertura Spider También Muy fluida Y Activando Por el perno También Muy buena Tiene solamente Los dos tornillitos Esto Y el Tornillo del eje Lleva rodamiento Por eso Esa apertura Tan fluida A ver Si lo podéis ver Por ahí Se ven Los rodamientos Bien Que se vea Es enfocado Vamos a ver Las medidas Vamos a ver El peso Primero Si se quiere Activar Que siempre me estoy Peleando con Vale 100 100 gramos 104 gramos 105 105 gramos La navaja Para su tamaño Está muy bien Cerrada Son 11 centímetros Y medio Abierta Nos vamos A los 20 No llega A medio 20 y medio No llega 23 20,3 Vamos Y de hoja Son 9 centímetros De hoja De filo útil 8 y medio Pueden aquí Esta pequeña Agarra adelantado Lleva cremallera Ya lo hemos dicho El acero Un 14c Un 14c Un 14c 28n No A ver No está la casa Si 14c 28n Se me A la pinza Acero Zambi Bueno Un acero Muy bueno Vamos a ver Que tal Corta No Por aquí Algún folio Este Mismo Ya veis El corte Que tiene Yo siempre Igual Peleándome Con Corte Estupendo Y de punta Pues ahí lo veis ¿Vale? Pues corta Muy bien Viene muy bien A fila De casa Vamos a ver Una comparativa Con el resto Que tengo Por ejemplo Vamos a empezar Con la más grande La Praxis Quiero que veáis El tamaño Vamos a ponerlo Al mismo nivel Ahí está bien Un poquito más grande Más pequeña Que la Praxis Que la Ortis Es un poquito más grande Que la Ortis Y como no La Que me encanta Decir De esta casa Que es la Elementum Pues es la más pequeñita Pero bueno Quiero que veáis Quiero que veáis De todas Tenéis Revisión en el canal Irán Saliendo a lo largo Del vídeo No sé en qué momento Los pondré Pero bueno Por ahí aparecerán Los Los enlaces Y Por si queréis Verla Y demás Y yo creo que ya lo hemos dicho Todo Hemos hablado De 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 Un Más vaciado plano Que no habíamos dicho No Con una mesa Aquí El símbolo de Tibivis Que poquita cosa más Que decide Ella Que estoy encantado Esta casa La verdad Que está haciendo Unas cosas Muy chulas Y ya Tengo ganas De Una Con Con El bloqueo El Bill Lock ese de botón que me interesa mucho la verdad lo que soy el tonto de los blogs de los bloqueos que me gustan probarlos todos y demás pues venga pues la próxima pues será una con button lock seguro y vamos a ir recogiendo y venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya habéis visto la revisión de esta civil y brazen vamos a hacer un poquito las fotitos para la miniatura y aprovechando y ya bueno después de esta tontería es que después me da cosa de hacer para hacer la foto para la miniatura es un coñazo así que aprovecho el vídeo y lo hago y después hago un corte de clip y ya está que hay contacto los secretos del canal bueno a que me enrollo no hablo de la navaja bueno ya he visto la apertura que tiene es va como un tiro el cierre ya veis los rodamientos es que están muy bien hecha una navaja no es de un tamaño contenido no pero tampoco es grande es que es alguno dirá no la apunta un poco que le siga bueno pero es una navaja pinche y corta más cositas bueno ya he visto el corte que tiene es que si viví está haciendo las cosas muy chulas ya habéis visto que tengo unas cuantas bueno lo hemos visto en el vídeo cuando había comparado más o menos los tamaños de las que de las que tengo y yo creo que ya con esto hemos terminado venga compañeras te vamos a despedir el vídeo no como como siempre ya sabes si te ha gustado el vídeo le da un buen like si no te ha gustado también le da un like si youtube ya no nos cuenta más cositas el instagram yo creo que lo he dicho al principio del vídeo comparte el vídeo que las cosas y compartirla yo no me canso de abrirles de rola que más que más que más que me lío que me pierdo que un juguetito nuevo por uno se pretiene no qué suscribirse al canal si no estáis suscritos activa la campanita todas esas cosas que se hizo aquí en youtube y nada más compañeros y compañeras nos vemos y